¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas. Hoy vamos a hablar de la Liga Nacional de Fuerza y es que este pasado fin de semana se ha celebrado el primer campeonato de esta misma Liga. Como sabéis, la Liga Nacional de Fuerza es una competición de Strongmans a nivel español que consta de cuatro campeonatos y va, como su nombre indica, es una Liga, va a puntos y gana quien más puntos tenga. Este resumen está, digamos, orientado hacia cómo lo he vivido yo. Si queréis un resumen más amplio de los resultados de los dos atletas, cómo he ido más o menos, tenéis el canal de Praetorians Team, por ejemplo, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, que podéis consultar, que es una descripción, o sea, es una crónica un poco más amplia de la que haré yo, ya que yo me centraré en cómo lo he vivido yo mismo. Primero que nada, también quiero decir que es el tercer año que nos desplazamos a Navacerrada y nos acoge muy bien allí. La gente nos conoce, nos sigue, la verdad es que cuando llegué allí vi a unas cuantas personas que había habido otros años y acercaron a preguntar cómo me iba y la verdad es que me sentí muy bien en Navacerrada, más que nada por esto. Es un sitio que nunca había subido el podio en Navacerrada. Creo que de las únicas competiciones de la Liga Nacional que no he hecho podio, las dos han sido en Navacerrada. Así que esta vez quedé segundo y muy contento por conseguir este podio en la Liga y por conseguirlo en Navacerrada porque era como una espirita que tenía clavada que no me iba bien competir en Navacerrada. Pues bueno, nos centraremos un poco en lo que fue la competición. La primera era un arrastre de neumático de 170 kilos, pero teníamos que arrastrarlo a lo largo de 20 metros y sentados. Es decir, como si remáramos hacia nosotros. La verdad es que cuando vi que había esta prueba no sabía muy bien cómo iría porque la verdad es que parece a priori una prueba muy fácil pero cuando nos pusimos allí, creo yo que es de las más complicadas que he hecho y la muestra está en que de 8 atletas solo 3 pudimos terminarla. O sea, terminar todo el recorrido completo. Los otros atletas se quedaron o a mitad o un poco menos de la mitad o así. El neumático, el suelo de Navacerrada es adoquinado y encima es irregular, no es llano completamente. Entonces hace que una tirada de camión o una tirada con ruedas sea difícil de realizar porque igual te pilla un sitio que hace bajada o otro subida. Entonces la organización descartó la tirada y puso la tirada esta de la rueda. Y bueno, el neumático contra ese suelo adoquinado tirar 20 metros, el sol que estaba calentando muchísimo una prueba muy dura. Y que bueno, quedé tercero. Primero quedó Roberto Rodríguez. Segundo quedó Cristian Pérez, mi amigo Cristian, que se le notó aquí los años que lleva remando. Y bueno, tiene un remo espectacular. Y el movimiento de hacer venir la rueda así, pues la verdad es que se notó que tenía una buena técnica de remo y unos dos alas potentes hechos de años de remo. Y yo quedé tercero. Entonces la prueba de después fue una ruleta rusa de cilindro. La ruleta rusa de cilindro es ir cargando peso, o sea, empezar haciendo con 100 kilos, hacerlo todos, todos los atletas, 110, todos los atletas, 120 y así ir subiendo el peso. El atleta que no puede con un peso queda eliminado y al final gana que más peso levanta. Y bueno, yo tenía la Liga Nacional de Fuerza, mi maxi, el récord mío, o sea, el récord que tenía eran 120 kilos en cilindro. Pude sacar los 120 kilos muy cómodo, saqué los 130 también muy cómodo. Y cuando probé los 140, me quedé un brazo así que lo pude clavar y el otro se me quedó doblado. Y el árbitro no me lo contó, no era una repetición buena, el árbitro no me lo contó como tal, pero muy contento, ¿no? Porque estos 140 kilos están ya a la vuelta de la esquina, como que dice, ya los tengo. Y creo yo que si hubiesen salido estos 140, me vi bien para los 140, hubiese intentado 150, igual me hubiese quedado la mitad o no, pero era una competición que hubiese podido probar los 150 si llego a clavar bien el codo que se me quedó para clavar. La prueba después que tuvimos fue la de sentadilla. Teníamos que hacer 3 repeticiones, ah, bueno, perdón, en el cilindro quedó segundo por detrás de Roberto Rodríguez, que él sí que subió los 140. La prueba después que tuvimos fue la de sentadilla. Teníamos que hacer 3 repeticiones de sentadilla con 200, descargar, o sea, poner la barra en el seguro, nos cargaban 40 kilos más, 3 repeticiones con 240, descargar la barra, 3 repeticiones con 260 y así ir subiendo de 20 en 20. O sea, perdón, 2, 220, 240, 260, así. Pues una prueba que justamente la sentadilla no es mi punto fuerte, entonces no sabía cómo encarar muy bien esta prueba y aquí le sumamos que, como ya he dicho, el suelo de nava cerrada es muy inestable, pusieron unas tablas para que fuera un poco más estable, pero las tablas igualmente estaban desniveladas y lo que hacía es que te caías hacia atrás. Pero no yo, todos los atletas. Entonces esto fue un puntito más de complejidad a la prueba que fue añadido y que creo yo que no nos dejó dar, o por ejemplo, que no nos dejó dar lo máximo, porque yo llegué a los 240 y ahora os lo explicaré, pues no me sentía cómodo y bueno. Pues nada, yo hice 3 repeticiones con 200, 3 repeticiones con 220 y con 240 intenté sacar una y cuando empecé a subir me caía hacia atrás y ya fue nula. Ya os digo, la sentadilla no es mi punto fuerte, creo que no es el punto fuerte de ninguno de los Strongmans ahora mismo, pero bueno, aún así, la organización vio oportuno poner esta prueba para de esta forma ir introduciendo la sentadilla poco a poco en la liga. Siempre hay una primera vez y entonces fue esta y supongo que a partir de aquí iremos escalando poco a poco. En esta prueba ganó Roberto Rodríguez otra vez, está muy fuerte Roberto Rodríguez este año, será muy muy complicado poder llegar a su nivel o ganarlo. Pero bueno, quedó Roberto Rodríguez que él hizo 3 repes con 220, 3 repes con 220 y 1 con 240 y yo hice 3-3 y de 240 hice fallo. Ya os digo que también hacer 3 repes, porque aparte iba por tiempo, hacer 3 repeticiones rápidas con 200, descargar la barra, 3 repes más con 220, rápido, descargar la barra, todo esto también va sumando la fatiga y aparte las pruebas que llevábamos de antes ya, no es lo mismo que unir al gimnasio, cargar 240 por ejemplo y hacer 3 repeticiones. Se suman las pruebas de antes, se suma la prueba que con el calor y el sol pegándote también cuenta y luego también tienes que pensar dosificarte porque ya la tercera prueba quedaban dos pruebas y teníamos que dosificarnos también para poder llegar al final lo más frescos posibles. La cuarta prueba fue pasión del granjero, o sea, las maletas, conocidas por todos, la prueba de las maletas, se trataba de llevar dos bombonas, una en cada mano, de 140 kilos cada bombona, lo máximo de metros posibles. Había un trozado de 20 metros y bueno, era 90 segundos a la máxima instancia recorrida. En esta prueba también quedé segundo, Roberto Rodríguez quedó primero, por nada, por dos metros. Yo hice 20 metros y él creo que hizo 22. También, problema añadido, el suelo aloquinado, desnivelado. La verdad es que eso son cosas que te van mermando un poco porque cuatro días antes de la competición yo hice con dos, o sea, con las maletas de 140, hice 40 metros, bien. Y allí me costó muchísimo. También tengo que decir que desde febrero más o menos estoy arrastrando matendinitis en el brazo que bueno, esto también me ha dificultado poder entrenar esta prueba y dar el máximo en la competición ya que cuando estaba terminando los 20 metros ya me notaba un poco el antebrazo, ¿no? Que se quejaba y bueno, era casi el final de la competición, la prueba de agarre. Era normal que el antebrazo se quejara. De todas formas, puedo quedar segundo y ahí encaro la prueba final con la tranquilidad de que de este segundo puesto, digamos, matemático aunque hiciera mala puntuación quedaba segundo igual aunque hiciera que dar a primero no cogía Roberto y bueno, encaré la última prueba que da las bolas de alas muy tranquilo y para disfrutar la prueba consistía en hacer dos repeticiones con una bola de 130 kilos elevarla a una plataforma de metros 50 dos repeticiones con la bola de 140 y dos repeticiones con la bola de 150 pues también una prueba durísima y al final de un campeonato ponte a las bolas, dos repeticiones con cada y bueno, creo que al final la terminamos solo Roberto y yo de hacer las seis repeticiones los otros atletas se quedaron pues con la de 140 a unos y creo que Cristian, que es la que quedó tercero que levantó la de 150 a una vez pero bueno, ya os digo sin presión la disfruté muchísimo esta prueba porque es diferente de hacer una prueba cuando tienes la presión de los puntos y te estás jugando algo que como en este caso pues sabía que no me jugaba nada en este campeonato pero sí en la general quería hacerlo lo más rápido posible pues para quedar primero o segundo y de esta forma sumar los máximos puntos porque la verdad es que punto a punto al final de la temporada sí que se nota de estar allí o no estos puntitos que te vas dejando en alguna prueba como hubiese sido esta pero bueno, hice las seis repeticiones bien quedé segundo, Roberto Rodríguez quedó primero y bueno, esto es más o menos como vivió la competición no fue, o sea, para llegar a la competición no ha sido una de mis mejores preparaciones o sea, he ido a competiciones mucho mejor preparado pero bueno, esta por temas laborales y por temas, como había comentado de la tendinitis no me dejó ir al 100% pero muy contento del resultado tengo delante a un atleta como es Roberto Rodríguez que es súper fuerte y me motiva mucho competir contra él además él siempre está ayudando siempre estamos antes de cada prueba comentándolos me tiene mucho en cuenta a mí también la verdad es que estoy muy contento de competir contra él y es un gran rival y una fuente de motivación tenerlo delante para poder alcanzarlo y obviamente tengo por detrás en esta ocasión tuve por detrás pues a mi compañero Cristian, Luis gente muy fuerte también que desde atrás me están empujando y me están avisando de que no baje el ritmo y que me mantenga porque los tengo pegados detrás y a la que yo me despiste pues estarán allí para robarme los máximos puntos posibles la organización muy bien cada año vamos a mejor con el tema de organizar las cosas quedan más claras y bueno, nada os recuerdo que si queréis ver la crónica completa de este campeonato con más puntos de vista y lo que hicieron los otros atletas tenéis el canal de Playatorian's Team así es como lo vivió hice la encuesta en Instagram a ver dónde queríais la crónica si queríais que la hiciera a través de stories de Instagram o a través de YouTube salió 50-50 o sea, creo que eran 200 y pico votos para Instagram y 200 y poco más para YouTube 50-50 así que me he decidido hacerla en YouTube y bueno, espero que os guste la idea es ir trayendo las crónicas desde mi punto de vista porque ya os he dicho que la crónica general la hace Playatorian's Team y creo que hace un buen trabajo con ello dar cobertura al Strongman y al Strongman aquí en España y dar crónicas de la liga pues es un muy buen trabajo que están haciendo y espero que cada competición haga un vídeo así cortito pues explicándoos las pruebas y explicándoos cómo lo he vivido yo ¿de acuerdo? pues bueno, si tenéis cualquier duda me lo dejáis y estamos en contacto y lo que necesitéis ¿de acuerdo? ¡Venga!